Una de las sagas de terror más conocidas de estos últimos años es sin duda la saga del conjuro, la cual ya nos entregó varias películas que se desarrollan en el mismo universo de terror, y mientras estamos a la espera de una nueva película de esta franquicia se acaba de revelar una gran noticia para todos los fanáticos del terror, y aquí veremos cuál es esta nueva información. Dicho eso, ahora sigue para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Recientemente la plataforma de HBO Max acaba de cambiar su nombre a Solo Max, siendo que este cambio vino de la mano con nuevas producciones que muchos fanáticos no se imaginaban. Una de ellas es que se confirma la creación de una serie de terror sobre el conjuro, es decir que veremos más historias relacionadas a esta saga solo que en formato de serie. Esto obviamente se hace con la finalidad de llamar más suscriptores a esta plataforma, ya que la serie del conjuro será exclusiva de Max o bueno por ahora HBO Max, habrá que adaptarnos también a este nuevo nombre. De momento no se sabe cuándo va a llegar esta nueva serie de terror pero lo más seguro es que llegue hasta el año 2024, esto para apoyar la creación de este servicio de streaming. Yo en lo personal creo que esta serie estará centrada en algún demonio que los Warren capturaron a lo largo de su vida, así que desde ya estoy bastante ansioso por ver este nuevo contenido. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de esta nueva serie sobre el conjuro, estoy ansioso por leer tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video.